La profesión, ¿verdad Marta? Bueno, creo que hay que celebrar su vida, hay que celebrar que siguió en activo hasta el último momento, que su última columna se publicó hace un par de días, que seguía metido en muchos proyectos. Yo creo que lo que nos queda a toda la profesión es ese ejemplo de un profesional íntegro, lúcido, que quiso trabajar hasta el último día y que además que él dice siempre que lo suyo, que no era un trabajo, que era mucho más que solo una vocación, era un oficio, enseñó a muchos y que creo que la última lección nos la dio estando al pie del cañón hasta el último momento. Mira Marta, justamente en este momento me está dando paso María Patiño, estábamos hablando, para que lo escuchen nuestros socialiteros, estábamos hablando tú que también estudiaste periodismo, ¿era referente para los periodistas? Pues por supuesto que sí, era un estilo, era una forma de hacer periodismo, era una forma de hacer editoriales, era una forma de hacer televisión y yo me quedo con el entusiasmo que ponía en todo, con la alegría que ponía en todo. Yo lo conocí, hablé con él muchas veces y lo que me daba envidia era esa energía que tenía, esa alegría para el oficio y lo que más consuela es eso, que se ha llevado tan lúcido, que se haya ido pues eso ya con 92 años, pero que haya estado trabajando hasta el último aliento. Te iba a decir precisamente eso, al final lo suyo por el periodismo Marta era totalmente vocacional, porque hasta este martes ha estado escribiendo. Sí, efectivamente, estuvo hasta el último momento y además me decían ahora sus compañeros de ABC algo muy bonito, que mandó una columna que se quedó despistada porque no vieron que había llegado y que la podrán publicar en unos días, o sea que podemos decir una persona que estuvo manteniendo íntegra su vocación y su entusiasmo hasta el último día. Gracias por atendernos en directo. Hasta luego, muchas gracias.